Hola, bienvenidos hoy voy a resumir el capítulo 2596 de la serie Amares para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1500 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Después de reprocharle a su madre ser una persona infiel, al igual que Albertito, Nieves ha decidido sincerarse con Andrea y contarle que Ricardo dejó embarazada a una camarera en Miami. Manolita, después de que Cristina le dijera que está buscando una muñeca muy especial para su hija Libertad, ha llamado a sus antiguos jefes de Garlo. Emilio Posadas, que sigue trabajando con Raúl en la juguetería, no ha podido ayudar a Manolita, pero si se han puesto al día. Quien si ha conseguido la muñeca ha sido Quintero. Al entrar en el despacho, el abogado le ha pedido a María que no le diga nada a Cristina. No quiere incomodar con este gesto o que se sienta obligada a darle las gracias porque él, tal y como le ha dicho a la detective, lo hace de todo corazón.